Nosotros tenemos esto que es para ustedes, un mandil del primer congreso gastronómico y yo creo que va a ser, como le digo, su compromiso para cocinar, no hoy no. Cuando la veo con esto en la mano digo, bueno, porque es verdad que yo me atrevo a hacer muchas cosas en Instagram y en el TikTok, pero así de repente me se puse nervioso, pero ya yo sé que es para llevármelo con mi casa. Muchas gracias. Gracias a la cantidad de autogestión de este sector, hoy escribimos una nueva historia en la realización de este primer congreso gastronómico del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, un evento que reitera el apoyo del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, que se ha decidido a brindarle a esta importante industria, contribuyendo así a su fortalecimiento. Gracias. 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 Gracias.